Hola, estamos acá en la ciudad de Puerto Madryn para tomar conciencia sobre el cuidado del agua. Después de este comercial vas a ver algo inédito. ¿Cómo Sif venció a la suciedad del baño? La princesa limpió y limpió, pero la suciedad del baño seguía esparciéndose, hasta que recurrió al poderoso Sif Baño. Sif eliminó fácilmente el sarro y los restos de jabón, para dejar el baño impecable y reluciente. Siempre hay un final brillante con Sif Baño. Lo único que queda es que ustedes ahora cuiden el agua.